Una noticia triste os tengo que dar hoy. El gran defensor de AMLO, el poeta, el actor, el entrañable amigo, a quien aprendí a querer, a respetar y admirar, ha regresado al mundo espiritual. Me acabo de enterar hace unos minutos. Manuel Chico Camacho, te conocí hace apenas tres meses atrás. Y en este corto tiempo que nos conocimos, nos vimos no más de cinco veces, pero fue suficiente para captar tu profundo humanismo, tu genialidad como actor, tu entrañable amor por el pueblo español y del mundo y tu férrea defensa de la cuarta gran transformación y de AMLO, la cual querías ver esparcirse por todo el mundo, también por España. Ha sido un golpe muy duro, hermano, pero sé que allí donde estás ahora, en el mundo espiritual, quiero decirte, junto a mi amado Padre que también nos dejó hace pocos meses, quiero decirte que nunca te olvidaremos, hermano. Todo el legado que has dejado en ese canal de YouTube tiene que quedar para las futuras generaciones, para inspirarnos en esa gran transformación que tú soñabas y anhelabas para tu querida España y para todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Quiero hacer este pequeño vídeo en tu memoria, querido Manuel Chico Camacho, y saludar a tu familia, darle el más sentido pésame a Cristina, a tu hijo, a tus nietos, a quien tanto amabas, decirte que no has muerto. Sé, por los estudios de Rudolf Steiner, que todos somos eternos, y que en esa eternidad a la que ahora, en la que ahora estás, de la que ahora disfrutas, algún día no lejano, pronto nos volveremos a encontrar. Fue maravilloso conocerte, hermano, un hombre ejemplar. Estoy quebrado por el dolor, pero quiero decirte que todo el legado que tú has dejado va a vivir para siempre en nuestros corazones, y algún día el pueblo español te tendrá como uno de sus grandes líderes, porque este país merece ser recuperado de los ladrones, de los criminales, de los asesinos. España no se merece lo que está pasando. Buen viaje, hermano Manuel. Y gracias, estimada Cristina, por haber hecho ese video en honor a tu padre, ya que de lo contrario nunca nos hubiésemos enterado de lo que le ocurrió. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Cristina, la hija de Manuel Chico Camacho. Este video va dedicado a todos ustedes, a todos sus suscriptores. Yo nunca he hecho un video, con lo cual me lo he traído preparado, escrito, porque no estoy en un buen momento. Estoy quizás en el peor momento de mi vida. Con lo cual, esto de normal me puede salir hablando con alguien, pero he preferido escribirlo. Quería dedicaros este video a todos vosotros, en honor a él, en honor a su memoria. Él también lo hubiese querido, y os quería comunicar la verdad de lo que ha sucedido. Mi padre en enero, creyó que había cogido el COVID, pero no era así. Él se encontraba mal, y se estaba preparando lo que luego más tarde iba a suceder. Le dio un infarto una noche, se fue en la ambulancia para la UCI, ingresó grave, con unos pulmones encharcados, estuvo muy grave allí, creemos que no salía. Al final se mejoró, pasó a planta, y descubrieron que tenía cáncer. Allí no sabíamos nada hasta esa fecha, hasta enero de este año. Tenía leucemia. Cáncer de sangre. Estuvo allí en el hospital hasta que salió, que hizo aquel video tan bonito que se le ve tope de apagadillo, que acababa de salir del hospital, que estaba muy débil. Ese fue el video de salir, de saber todo lo que había sucedido. Lleva seis meses luchando contra el cáncer. Era un tratamiento muy agresivo, que también ha ido consumiéndolo, adelgazándolo, con dolores, días buenos, días malos, aunque él quería seguir, quería seguir luchando, porque él amaba la vida, ante todo amaba la vida. Era una persona alegre, optimista, siempre tenía un consejo, tenía sus problemas, tenía mucha, mucha cultura. Mucha cultura. Nadie sabe la cultura que tenía. Sabía cantidad de poesías en su cabeza, sabía de política, sabía del mundo en el que vivíamos, sabía del mundo en el que estamos. De la pobreza, era muy sensible con la pobreza ajena, con todo. Somos una familia muy humilde. El sábado 25 de junio, a mi padre le dio un fallo multiorgánico, y le fallaron varios órganos, y murió en el hospital a las 5 y 20 de la tarde aproximadamente, en Barcelona. Ese día se apagó su luz, se apagó su luz que era mi luz. Ese día supe que cuando yo entrara, yo salía de trabajar solo, pensaba que me esperara, a que yo llegara. Y fui corriendo hacia allí, y llegué a tiempo. Yo llegué a tiempo al momento que yo quería irme con él. Porque ese día, mientras vi cómo moría, parte de mi alma se ha muerto con él. Parte de mi alma se ha muerto con él. Y mi luz también se ha apagado con él. Él no era todo para mí. Era mi padre, mi amigo, mi confidente. Era todo para mí. No puedo, me ha costado tres semanas hacer este vídeo, porque no me hago la idea, me ha costado mucho, y no me hago la idea de no volver a verlo, de no poder hablar con él, de que no entre a mi casa. Me ha costado mucho. Manuel era una persona alegre y entusiasta, implicado con los problemas ajenos. Estaba entusiasmado con vuestro país, con vuestra cultura, con vuestro presidente. Era un gran poeta, que siempre le gustaba recitar poesía. Sobre todo quería deciros lo feliz que le habéis hecho todo este tiempo. Él empezó con un canal humilde de YouTube, hablando de vuestro país, de vuestras cosas, y poco a poco os habéis ido suscribiendo, cada vez más gente, y él se ponía súper feliz, cada vez más gente. Y luego los comentarios, qué comentarios tan bonitos para una persona que en realidad no conocéis, la conocéis de los vídeos. Creo que habéis captado lo humano que era, lo humano, lo buena persona que era, una persona humilde, muy humilde, y con mucha cultura, mucha cultura. Tenía una cabeza, muchísima cultura. Él estaba súper agradecido, leía vuestros comentarios, ahora estaba empezando a hacer directos, porque le costaba la tecnología, nunca lo había hecho, encima después de la enfermedad, ya no estaba tan centrado con la mente, le costaba todo más. Estaba empezando a hacer directos, si le escribíais en directo, intentaba leer los comentarios, y era muy amable con vosotros, y vosotros con él. Habéis escrito unos comentarios preciosos, que a mí me han llegado al corazón, y a él también. Por eso este vídeo me ha dedicado a todos vosotros. Muchísimas gracias por haberlo hecho tan feliz todo este tiempo, con todos vuestros mensajes, y con haber estado apoyando su canal. Os lo agradezco de todo corazón, porque yo sé que le habéis hecho feliz, y al haberlo hecho feliz, a mí también me habéis hecho feliz, y soy feliz por lo que habéis hecho. De todo corazón os doy las gracias, y os lo agradezco mucho a todos vosotros. Quería hacer este vídeo, porque a él le hubiese gustado que os hubiera informado de lo que ha sucedido, porque os estaréis preguntando que qué ha pasado que no sube vídeos. Y lo hago todo en su honor. Os doy un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias de corazón, de corazón de verdad, que os lo digo, a todos vuestros suscriptores y vuestros comentarios tan bonitos. Voy a terminar recitando un trozo de poesía de Miguel Hernández, que a él le gustaba mucho la poesía, y siempre a veces acababa los vídeos con poesía, porque él amaba la poesía. ¿Vale? Os voy a recitar esta poesía en honor a él, a Manuel Chico Camacho. Dice así. Alto soy de mirar a las palmeras, rudo de convivir con las montañas. Yo me vi bajo y blando en las aceras de una ciudad espléndida de arañas, difíciles barrancos de escaleras, calladas cataratas de ascensores. ¡Qué impresión de vacío! Ocupaban el puesto de mis flores, los aires de mis aires y mis ríos. Yo vi lo más notable, llevado de lo mío, y Dios ausente. Yo te tuve en el lejos del olvido, aldea huerto y fuente, en el que me vi al descuido, huerto donde hallé la vida, aldea donde al aire libremente me he larga la paz y tendida. Por último, un pequeño trocito para dedicado a los poetas, a todos esos poetas. Los poetas somos vientos del pueblo, nacemos para pasar soplados a través de tus poros y conducir tus ojos y tus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, este hoy, de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de más imponente a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo, el pueblo espera a los poetas. Con esto, deciros que, un abrazo muy fuerte a todos, muchísimas gracias, este es el último vídeo de su canal, porque tristemente, su luz ya no está. Decirle que le quiero mucho, que es el hombre de mi vida, que siempre lo voy a llevar en mi corazón, el padre más bueno que he tenido y que tendré. Le quiero con todo mi corazón. Manuel Chico Camacho. Te quiero. Te quiero. Una llamada, un rostro, una misión. me llama un youtuber español, a quien admiro, aprecio y respeto. Y me dice, te he estado llamando y hasta ahora no he podido hablar contigo. Pues le digo, ¿dónde estás? Me dice, en Barcelona. Le digo, hermano, yo también estoy en Barcelona. ¿Y qué horas son? Las 12 de la noche. Bueno, ¿qué te parece si nos encontramos? Ahorita, ahorita, me voy a encontrar con este gran youtuber español, admirador de Andrés Manuel López Obrador y divulgador de la Cuarta Gran Transformación, porque España también tiene derecho a ser transformada. Amigos, acompáñenme en este encuentro maravilloso entre dos youtubers, un peruano y un español, hablando de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Gran Transformación, que ya es un acontecimiento histórico mundial. Aquí, en Pachamama TV y en Inti Noticias, para todos ustedes. Porque buscamos la unidad. de toda América. Y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar. todo recto y ya está. Muchas gracias, amigo. Bueno, ya vamos al encuentro de nuestro hermano Chico, el primer español que ha reconocido públicamente la valía, la aportación extraordinaria de Andrés Manuel López Obrador como líder político mundial y la Cuarta Gran Transformación como un modelo alternativo al modelo neoliberal, alternativo incluso al comunismo. Un modelo basado en el humanismo, en lo que Andrés Manuel López Obrador denomina la economía moral. Y para mí es una gran noche realmente. Me llamó, no me lo esperaba esa llamada y me dice Wilmer, ¿Dónde estás? Le digo en Barcelona. Yo también. Nos tenemos que encontrar ahora, ahora mismo. Así que he salido, amigos, para encontrarme con el gran el gran chico. El primer español en hablar públicamente defendiendo a muerte la Cuarta Gran Transformación de México y en esto compartimos el reconocimiento a esa extraordinaria personalidad no solo política sino también humana que es y encarna Andrés Manuel López Obrador. Es realmente una figura fuera de serie y los comunicadores que de pronto hemos surgido hablando sobre Andrés Manuel López Obrador lo hacemos porque es muy raro encontrar líderes políticos auténticos. Es muy raro, muy raro. Yo creo que ahí ya lo veo, yo creo que ya lo vi, ahí está. Ahí está el gran chico. ¡Qué maravilla! Ahí está el gran chico. ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Kilinton y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una oportunidad fantástica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Extraordinario, auténtico y que lucha por su pueblo. Tú que lo conoces gracias a nuestro hermano Chico. Pues sí que deberíamos seguirlo, escucharlo y interesarlo en saber todo lo que está haciendo en bien de México. ¿No? Porque la verdad es muy grande lo que está haciendo él. Es increíble. Y el silencio de la prensa es una vergüenza. Silencio que habla. Encantado hermano de conocerte. Un saludito a tu gente de Perú hermano. Bueno. ¿De dónde eres? No sé. Yo soy de Lima. Por favor. De Ancón. A tu barrio ahí, a toda la gente que te van a ver. Un saludo para todos los conocidos de Ancón, de todo el cono norte. ¿Su nombre? Javier Torres. Javier Torres. Amigos, Javier Torres, mandando un saludo para toda la gente linda. Encantado de conocerte, mi hermano. Igualmente. Un gusto. Igualmente. Bueno, pues nada chicos, nos vamos a tomar algo y a charlar un poco. Probando, probando, mensaje de prueba. Probando, probando, mensaje de prueba. Probando. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.